Bueno, la verdad que estamos muy contentos porque nosotros hemos sumado ahora un sistema que justamente nos permite tener una información de la situación meteorológica de la ciudad propia, teniendo en cada distrito una información que nos permite ver los eventos más importantes de lluvia, de viento, online, en el mismo momento que se están produciendo y pudiendo actuar. Primero, nosotros en dar una respuesta más rápida, y segundo, transmitiendo esta información al vecino que va a saber en su barrio qué está pasando. Si nosotros vemos que están produciéndose vientos de magnitud más en un distrito que en otro, podemos estar ya, antes de recibir el reclamo, mandando cuadrillas para actuar. Si nosotros sabemos que hubo una cantidad de lluvia que es extrema, podemos saber qué barrios van a estar afectados y poder estar también llegando antes. Así que, la verdad que toda nuestra área de defensa civil en primer lugar, pero todas las cuadrillas del municipio y desarrollo social también, pueden estar en una información en el mismo momento que se está produciendo para actuar y responder más rápido.